Y el Departamento Aeroportuario y el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Marena, plantaron el primer arbusto de la Rosa de Valle Ibe en los terrenos del helipuerto de Santo Domingo como parte de un acto simbólico para proveer la flor nacional de República Dominicana en los aeropuertos y helipuertos de todo el país. La iniciativa se realiza mediante la firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional entre los directores ejecutivos y Víctor Pichardo del Departamento Aeroportuario y Judith Valdés del Fondo Marena que busca dar a conocer la Peresquia Quisqueyana o Rosa de Valle Ibe en las distintas terminales aéreas internacionales y domésticas por donde llegan diariamente miles de turistas a la nación. Esto nos compromete a que en el Departamento Aeroportuario, en los aeropuertos, helipuertos y aeropuertos domésticos estará presente la Rosa de Valle Ibe. En este momento que se encuentra en peligro de extinción, estamos trabajando todos unidos para poder sacarla de ese proceso en el que se encuentra en este momento y poder mostrarla masivamente posterior en todos nuestros puntos iniciando pues precisamente por los aeropuertos y helipuertos. El convenio contempla además fomentar de manera conjunta la colaboración interinstitucional promoviendo la Rosa de Valle Ibe como marca país.